Vamos a aprovechar que lo tenemos aquí cerquita Y con esta canción también, pues acordarnos un poquito De lo que están en el cielo y de... Creo que también hay una abuela que está afuera, ¿no? Sí, 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 sí Que no ha podido venir porque ya lo verán los vídeos Con mucho cariño para ellos Pero como usted está aquí, vamos a hacer todo un poquito, ¿no? Sí, sí Aunque no me hayas llevado en tu vientre Aunque no me hayas parido Aunque no me hayas parido Aunque yo no te dijera muchas veces Lo mucho que te quería Cántame la nana que tú sabes Déjame dormir No me cuentes el porqué Ni me digas los motivos Que de eso me da igual Ay, aburrúgame contigo Me sobran todos los demás Fuiste mi abuela y mi madre Y cogió de tu mano Yo he aprendido a levantarme Contigo di mi primer paso Yo me quiero más que a nadie Olé Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Por favor, con más saludo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.